hola que tal amigos en este momento les voy a presentar un producto que recibí lo pedí desde hace ya tiempo en el portal de AlicePest es un mouse de dedo así es como llegue el paquete totalmente cerrado es la primera vez que lo voy a abrir y me voy a ayudar con la otra mano para que corte un poco la cámara y ya que ya lo saque ya lo empezó a abrir pero no es suficiente ahora si ya lo abrí completamente y lo voy a sacar para que ustedes vean como viene el producto se tardó mucho para llegar a acá a Cascun de hoy no sabe por qué pero más de 80 días esto es lo que viene envuelta en un papel protector y una bolsita esto es lo que viene esto es lo que atajo y así viene todo está bien aparentemente no tiene ningún daño físicamente se ve completo no le falta nada y ya que por fin de terminar de pelear con la vuelta esto es lo que lo que venía en el paquete paquete pequeño el mouse tiene una sola pieza con el cable y este es el velcro donde se coloca el dedo lo utilizas con los botones que tiene a los lados esto es el teléfono que llego esto es las condiciones en las que llego y este es el unboxing de un mouse de dedo es un mouse muy importante nada más que se usa en el dedo y ahorita les voy a mostrar como es que se ocupa acá estamos conectando por primera vez el mouse conecta se enciende ya me acuerdo lo que en el dedo paspadea cuando lo levantes como cualquier mouse y cuando lo cierres al piso ya lo puedes utilizar los botones de al lado lo que usas es para apretar los botones izquierdo o derecho y tiene un para mover de arriba para abajo una ruadita